El Cariño El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? Cuando yo la vi partir, no la supe de tener Y hoy me apena es de sufrir y ya no podré vivir Si es que ya no puedo verla ¿Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa visitó lo cruel de mis enojos? El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? ¿Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa visitó lo cruel de mis enojos? El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no le supe dar un poquito de mi vida? El Cariño que perdí nunca más regresará ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no la merecí? ¿Por qué no la merecí?